bien vale me acaba de meter a tomar por culo como que me voy a voy a hacer el viaje voy a campamento 12 que es por ahí por donde aparece hola raba que pasa tío yo que pasa que tenemos que hacer las dos cosas iguales que tengo tengo defensa cero contra hielo pero no pasa nada creo que no pasa nada ya luego cuando me peguen la primera opción por lo más probable es que pase algo vale con defensa hielo si tengo el yelmo de legiana pero de rareza 4 o sea que no me sirve de nada necesito equipación ya yo el total de 5 se me ha olvidado ponerme una cosa que me va a venir bien el planeador ahora sí ahora sí estoy listo sabes lo único malo tío que mejor decir que el evento de los dos de los dos pavos esto lo diré de los dos kilim tíos fueron de rango bajo hubiera sido divertido que pasao rango alto creo que más de uno tengo la guerra aquí i need you hola fuck y me lo trago eso ha sonado mal pero es la verdad no cinco puntos para la defensa las he encontrado todavía no uff estás seguro de que esa arma es buena idea es una gran espada no sé no digo que no o sea pero qué elemento es rollo así entonces no he dicho nada perdone usted mi inutilidad como persona te vas a cagar en la mata pequeñita la 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 te estoy cortando como me sale de los huevos la 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 esto te va a hacer mucha pupa la 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 yo pero cae coño y pon y pon y pon y pon y pon 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 ui que coño acaba de pasar ah vale están los bichitos chiquititos pegándole Creo, porque si no, no tiene sentido lo que está pasando ¿Se han dormido? ¿Qué pasa? ¿Le pegamos tan flojo que lo aburrimos? No creo Estamos teniendo demasiado interés Dígame un paso Estamos teniendo demasiado interés para ti, ¿no? Me ha congelado No, no vengas a por mí Pringado Sí, pringado, pero sigue viniendo a por mí, desgraciado, ¿sabes? Ahora se te ha congelado Sí Ahí también Y ahora me ha requerido congelado Me está tomando una curibaya Pero eso, ¿vale? Que es un bicho bastante fácil y sencillo para toda la familia La paliza que nos está metiendo es pequeña y todo ¡Guau! ¡Epa! Cómo odio que vuelen, tío Iba por ti, pero vamos del tirón sin pensárselo, ¿no? ¡Toma, ostio! No lo he visto venir Toma, ostio, no otra vez Tampoco lo he visto venir Yo no sé qué me pasa, tío Yo creo que estoy medio dormilado todavía ¡Estáte quieto ahí! Hombre Mira con las tonterías Hago chasis y desaparezco ¿Eh? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Rabar? Pues sí que desapareces, sí Ha volado ¿Hay huellas de Kirin aquí? ¿What the fuck? ¿En serio? Sí Aquí, aquí Aquí, aquí Ya, ya, pero Que quería ir a coger Que por aquí hay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no coño ¿Dónde están las curibayas? Es un Kirin de rango alto Me alegra saber que te interesas por el tema del Kirin, tío Pero me estás dejando solo contra un... Contra un Leguiana Bueno, que tampoco te creas tú que es un... Pero será hijo de puta ¡Qué menuda entrada triunfa la cama de montarse ahí! Llego en el momento exacto Tú eres como un mago, ¿no? Es un mago Tú eres un mago, rabatote En diez días a salir Ah, voy a pincharle el ojo Que te pincho el ojo, primo A suelo ¡Calla, calla, calla! A ver, no Al suelo ¡Págame lo que me debes! Vale, vale ¡Que era broma! Pues sí, te he dado No, 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 no El licor del polo no Te paga licor del polo por lo que has dicho Puede ser, no te... No, no puedo Puede ser, no patrocinio de tu canal Como si estuviera grabando, ¿sabes? Tío Por favor Tengo un poco de caché Sí, seamos sinceros Estoy grabando, pero... No pasa nada Tú estás así Que se enteren Cómo es el verdadero Raba Que me trata mal siempre Me deja solo Me abandona Bad boy Bad boy, bad boy Ahora que harás tú No me sé la canción Y me lo invento Tú Que dejes De congelar A la peña Que era broma Congelalos lo que tú quieras Si yo ni los conozco Podemos ser super amiguitos Sí Nunca me he hecho amigo de un lagarto volador Es muy pesado Si a mí lo que me joda es que se pone a volar Es que es lo que molesta, tío Es que se pone a volar, tío Y es la peor Molest... Es pe... Es la peor molestia Que un dolor de molas, tío No sé ni lo que he dicho, ¿sabes? No tiene sentido Los verbos y la RAE Me están buscando ahora mismo Para pegarme una paliza La RAE quiere... La RAE quiere sangre Quiero que lea ¿Qué haces? Pero me grites Y bien ¿Qué haces un or game? Anda, se va ¿Yo he hecho una antes de enfrentarte a Legiana? Yo creo que sí, ¿no? Sí Sí, 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 sí Sí ¿Para dónde se ha ido exactamente a mí? Mis bichitos no me lo dicen ¿Arriba? ¿Está arriba? Sí Tiene toda la pinta Más curiva ahí Nada, voy a cambiarme el manto Paso de subir Poco a poco Anda, cojones Se nos esconde bien escondido el cabrón este, ¿eh? Oye, un caballo Un cabellito salvaje ¿Cómo que un caballo? No quiero saber nada Déjame cambiar De manto ¿Eh? ¿Caballo? ¿Qué caballo? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Está de que tú ahí Dios Dios de la electricidad Ah, que te acabas de encontrar al Kirin En toda la regla, ¿no? Ah, no Claro, que no ¿Qué coño haces aquí abajo? No sé ni lo que ha pasado Pero me vale No sé lo que ha pasado Se ha cegado ¿Le has dado tú? ¿Para que se cegue? No ¿Qué me he tomado? ¿Qué me estoy tomando? ¿Por qué te tomas algo, sin mi permiso? Joder, ¿cómo se nota que necesito controlar más esto, tío? Oh, me acabo de subir Has tenido una pauta que no te lo crees ni tú Otro ¡Ataca! Pero, pero Pero baja a Day Que yo también quiero luchar Otra vez Como en el Rocket League Tú siempre volando Y yo en el suelo Baja a Day Ya te lo traigo ¡Coño ya! Pon Y pon Y pon Y pon Y pon Y devuélveme el ¡DINERO! Toma opción Nos ha dado con la cola, ¿verdad? Porque yo ni siquiera lo he mirado A mí no me ha tocado Justamente Me he puesto debajo de ¿Te has puesto una atrapa o no? Ha sido guapo ¿Por qué me gritas? ¡¿Qué te he hecho?! ¡Se ha sido raba! ¡Se ha sido raba que te ha montado como una de sus chicas francesas! ¡Y! ¡Ay! Para abajo Un pasito para abajo Para abajo Para abajo Un pasito para arriba Para arriba Para arriba Un movimiento sexy Otra vez para el suelo Y déjame tomarme una poción Yo voy Yo voy para Gran Hermano Para Gran Hermano No sé Para Esperación Triunfo Es verdad, verdad Acerto, acerto, acerto Uy, yo Esto es lo que pasa cuando vienes De Gran Zumba Iba a decir Tocate los cojones Siga ahí A Cori Venga, que tú puedes liarla más Se puede liar más A Cori sabe que la puede liar más Puede hacerlo Es un máquina liándola Puede seguir liándola Se lo está pensando Se empieza la excusa perfecta Yo sigo por aquí Yo sigo por aquí saltando Que no veas La suerte sigue Se quiere ir Se quiere ir No te vaya No te vayas Quiereme Abrázame Que tengo muchos Querecer Querecer Uy, un palomo Palomo Adiós Yo paso de él Yo paso de él O sea, yo me centro en Víctimas de verdad No, una mierdecilla De rata con De rata con alas ¿Sabes? Para eso me voy a por un murciélago Hola, palomo Adiós, palomo Hola, paloma Adiós, paloma Vale, vale Gracias Estoy muy desentrenado Ah, claro Te dejas montar por Te dejas montar por raba Y por mí no te dejas montar Valiente mierda De Bicharraco Suena mal Pero es la verdad Dirás lo que tú quieras Pero es que Ya empiezo a sentirme celoso Celoso Cuidado con esa cola Raba, ¿tú crees que este bicho Será macho o hembra? Porque yo creo que es hembra Esa mala leche Solamente corresponde a una mujer Mujeres de suscribirse a mi canal En 3 2 1 Adiós Gracias a todas, chicas Os quiero Soy muy guapas todas No lo entiendo Vale, nos enfrentamos a un bicho Que se supone que es más fácil que este Y nos revienta Ay Y hace raba O sea, ¿qué pasa? ¿Te he insultado? ¿Te he dicho algo? ¿Me he acordado de tu difunto? ¿Ha pasado algo que no me...? No sé No sé lo que he hecho Pero me lo he ganado Uh, no, no, no 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 Pero déjame montarte Que suena mal Eres hembra Yo soy macho Podemos llevarnos bien En el amor La raza no importa He visto chinos negros Por el amor de Dios Y he visto negros blancos Aunque parezca mentira Toma, tío Ah, sí Pero de gratis No, porque si llega a ser pagando No lo quiero De un momento para otro, tío Esto me sube como Como de 30 FPS Va de 30 FPS Y luego baja a 60 No sé por qué El juego que será así, ¿no? Me imagino Porque debe haber capturas de movimientos Que aceleran La imagen por segundo Me ha desmayado Leiana, podemos hablar de lo que tú quieras Principalmente que dejas a mi colega tranquilo ¿A dónde vas, perro? Te he hecho caso ¿Dónde se dirige? Ahora mismo ¿Va hacia la parte de arriba O solamente me lo parece a mí? Va para la parte de alto Vale Pues ahora Este va al intermedio Pues ahora cogemos el ¿O qué? O sea, si te has puesto La La esto No me acuerdo Como se llama ahora mismo El manto Pues Rabat Te voy a decir una cosa Pero aquí no está, ¿eh? No, ya Yo he ido a la internet Hay que dejarse caer Cabeza Ven aquí, cabeza No se me está llenando para nada Lo del Kiren, tío Nadie me ha ido a un bot Y quien tuya que no es Quien diga que no, miente Y si no, desmiéntemelo Ahí está Venga ya, tío ¿Qué es lo que me ha ido a la gente? ¿Qué es lo que me ha ido a la gente? ¿Qué es lo que me ha ido a la gente? ¿Dónde sabes, tío? No lo veo ¿Dónde estás, Rafa? Ah, vale Estamos aquí muy tonto Lo monta él Yo no Él sí, yo no Eso no es así, ¿eh? Nada más Tengo mis derechos El derecho de recibir la hostia No venía dentro del plan Pero me vale ¿Qué? Ah, no, que bueno, tío Ah A ver, te quiero pipas rojas Ah Pero ¿por qué siempre me esquivas a mí y a Rafa no? ¿Qué? ¿Rafa te ha dado flores? ¿Te ha dicho cosas bonitas? ¿Te ha engañado? Siempre Pero engañar a una mujer está mal, Rafa Niños, ya lo sabéis No engañéis nunca a una mujer Lecciones de Acori y Rafa Tan, tan, tan Está mal, niños Primero contadle un cuento Y luego llevadlo a la cama Ya saben la diferencia que hay Entre niñas pequeñas y Y niñas mayores ¿No? A las niñas pequeñas Las llevas a la cama Y le cuentas un cuento A las niñas grandes Le cuentas un cuento Y te las llevas a la cama Bueno Venga, mátame Ya que está Era broma, ¿eh? No te lo tomes en serio Déjame respirar Se lo estás tomando en serio Se lo estás tomando en serio Se lo ha tomado muy en serio Atención Atención Se lo ha tomado muy en serio Como me mola lo de los escarabajos Cuñate ¿Por qué se escapa? Sabes, lo digo, sabes En plan ¿Por qué se escapa? No sé, ¿será que somos dos contra uno? ¡Vaya mierda! Me ha golpeado ¿Cómo que te he baiteado? ¿Qué ha subido hacia arriba? Muy bien Sí Viva la redundancia ¿Qué ha subido hacia arriba? Porque la redundancia Es una cosa muy bonita Eso dice Eso dice las noticias Yo no me las creo Tampoco No sé Dicen La redundancia está mal Decirla no sé qué Y digo Pues a mí me gusta decirla ¿Qué crees que te diga? Queda gracioso Queda cateto Pero queda cateto gracioso No sé Bajar para abajo Subir para arriba A mí me gusta, tío Decir eso Es bonito Es bonito No sé La gente se queja demasiado Porque como nosotros Tenemos clase Diciendo las cosas No es lo mismo Que te lo diga Un madrileño ¿Sabes? A que te lo diga Alguien de tu propia De tu propia tierra ¿Sabes? Perfecto Por ejemplo Solamente por poner un ejemplo Luego que se quejen Y todos se pongan a llorar Por lo que decimos Pero bueno La gente se queje Es lo menos importante Un pelo de Kirin Aquí también Se ha enamorado de ti Empiezo a pensar Empiezo a pensar Que se ha enamorado de ti Si yo entiendo Pero que no son Hasta luego Si yo entiendo Que se enamore de mí Lo que no entiendo Es por qué ¿Qué hostia me ha dado? Estate quieto ya, hombre Podría tener el manto Si, a mí también me encantaría Tener recuperado El manto Madre mía Manto, te queda mucho Te necesito Manto, yo te invoco Que le quito 62 Tío Porque no le estoy dando En una parte importante Debería darle En una parte importante Y dejarlo Pío Podría dejar de pegarme Tú a mí Te estoy pegando yo Vale, respeta los turnos Ya la de respeta Los turnos Tío Qué vergüenza Qué arma llevas Tío A todo esto La De trueno Estaba grande Espérate, creo que puedo Si no me equivoco No Me equivoco Un huevo ya No quiere bajar Dile algo, Roba Dile que baje Bajo Me ha dicho que baje No que me intente Ay No que baje yo Ay Mierda Estoy a punto de recuperarme Si quieres lo capturamos Para que suertes más cosas Si te apetece No No sé si le Si, le queda poca vida Ya podemos empezar a capturarlo Espérate Esto va a ser fácil Raba Tráelo hacia aquí Hola Ven aquí He olvidado un pequeño detalle Que está volando Ja Pringao Buenas noches Y GG Y GG Chaval No hay más que contar Solamente hay que vernos Bueno, como sabemos que estoy grabando Esto ha sido todo, cazadores Espero que os haya gustado Ahorita, comentar, suscribiros Si no lo estáis Y compartir este vídeo Real feliz de un pequeño cazador Venga, hasta luego Adiós Gracias por vermos Vine